Como dice Pobrecito angelito, tú tienes tremendo vicio Jugando así tu dinero, siempre estarás peladito Debes al hipódromo, aportarle a los caballos Creciendo que ganarás y siempre vienes pelado No debes seguir jugando, te lo he dicho ya mil veces Por más que sigas tratando, no te cambiará la suerte Tú juegas dos por aquí y juegas dos por allá Por más que sigas tratando, nunca lo vas a igualar Yo sé lo que tú tienes, metido en la cabeza Te crees que vas a ser rico, apostando en las carreras Angelito, la suerte no está contigo Camina y ven, camina y ven y no vueles nunca bajito Angelito, la suerte no está contigo Ay, baila, baila, baila pa' aquí Pero que baila, baila pa' allá pa' poder gozar Angelito, la suerte no está contigo Yo te lo digo, yo te lo digo Así la mami mirando el ritmo bonito Angelito, la suerte no está contigo Ay, juega, ay, juega dos por aquí Pero que juega dos por allá pa' poder gozar Angelito, la suerte no está contigo Yo te lo digo, yo te lo digo Yo te lo digo, yo te lo digo Angelito, la suerte no está contigo Sabor Pobrecito, la suerte no está contigo Angelito, tú tienes tremendo vicio Jogando así tu dinero Siempre estarás peladito Te vas al hipódromo A portarle a los caballos Creciendo que ganarás Y siempre vienes pelado Camina y ven, camina y ven Y no vuelen nunca bajito Angelito, la suerte no está contigo Ay, baila, baila, báilalo aquí Pero que baila, baila mi ritmo bonito Angelito, la suerte no está contigo Ay, vete, vete ya de mi lado Mira, moreno, que tan salado y bonito Angelito, la suerte no está contigo Para que goce, goce mi ritmo Mi ritmo bueno que viene con su tumbaíto Angelito, la suerte no está contigo Yeah Eléctrico, la suerte no está contigo Gracias por ver el video.